El principal sospechoso, Nicolás. El principal sospechoso, Nicolás. La extradición a Francia del requerido Nicolás Cepeda, con la finalidad de que en dicho país sea juzgado por las autoridades competentes judiciales por su presunta participación en calidad de autor del delito de homicidio cometido con premeditación en contra de la ciudadana japonesa señorita Narumi Kurosaki. Cabe destacar que serán en definitiva las autoridades francesas quienes determinarán la inocencia o culpabilidad final durante el juicio respectivo en dicho país.